El servicio de programa escolar actualmente atiende 302.000 niños y niñas de 117 municipios del departamento, entre los que se encuentran víctimas de la guerra y desplazados. Hemos logrado este año que 700 niños superen la desnutrición por todo esto que se presenta y es así como en este año no hemos tenido fallecimientos o índices de mortalidad por causas asociadas a la desnutrición. Maná, junto a la Secretaría de Salud, adelanta una iniciativa donde el adulto mayor de bajo puntaje en el CISBEN tendrá el beneficio de complementación alimentaria y nutricional de acuerdo a su edad y condición física. Estamos mirando dentro de las estrategias unos paquetes nutricionales y esos paquetes obviamente que esos son preparados con unos alineamientos por expertos en la materia, por un profesional especializado que ellos dicen las cantidades y los contenidos de estos paquetes nutricionales. Además de estos programas, Manalanz hará su propia marca con una alianza público-privada en pro de generar productos que sean altamente nutricionales y garantizar la seguridad alimentaria en todas las poblaciones del departamento. Queremos hacer unas alianzas público-privadas, obviamente con entidades expertas para desarrollar algunos productos con altos contenidos nutricionales. De esta forma, los niños y niñas tendrán una alimentación mucho más balanceada.